hola qué tal amigos transmitiendo nada más desde guatanejo los saludo a su amigo israel para llevarles una curiosidad más el día de hoy quiero hablarles de la playa principal en la playa principal hay una cancha bien hermosa entonces para practicar deporte pues quisiera mostrársela en esta cancha como podemos ver ahí en mis espaldas podemos ver esta cancha hermosa que tenemos nosotros acá para hacer deportes entonces nosotros pues podemos de esta manera estando en la playa está disfrutando si también podemos hacer deporte entonces están invitados para cuando vengan aquí a la playa podamos pues disfrutarlos a ustedes y podamos pues también nosotros como visitantes decirles que pues son bienvenidos aquí a ciguatanejo a pasar un buen rato y pues agradecerles también amigos que pues nos han dado la y nos han visitado en el canal en comunicando de ciguatanejo realmente estoy muy contento muy agradecido con ustedes de que pues nos dé esa oportunidad de transmitirles y que les esté gustando es una semana de mucho éxito para el canal en la cual nos han compartido sus comentarios nos han dado sus likes y pues también aparte de lo que es el canal pues nos han podido externarlo pues también a través de verlos físicamente en vivo entonces eso es algo muy bonito para nosotros poder disfrutarlos poder tenerlos en el canal pero también poderlos disfrutar en vivo como ven es una playa muy hermosa aquí la playa principal y pues una playa muy pacífica en la que ustedes podrán disfrutar con su familia con sus amigos aunque vengan entonces no es necesario pues una extrema precaución entonces pues están invitados cuando gusten cuando quieran venir aquí les esperamos los saludos a su amigo Israel desde comunicando desde ciguatanejo y pues que tengan un excelente fin de semana el día de mañana pues no vamos a estar de alguna manera pues subiendo un vídeo al canal pero el día del lunes ya retomamos y pues ahí los esperamos este fin de semana para que ven los vídeos que tenemos que hemos subido durante la semana ya el lunes pues estaremos subiendo otro vídeo que pasen un buen fin de semana y hasta la próxima